Tan feliz domingo, espero que estén teniendo un día espectacular, quiero desearles un dominguito maravilloso, que compartan en familia y los invito, los reto que se desconecten por lo menos un par de horas, el día de hoy de las redes sociales y le den toda esta atención que uno le da a nuestros seguidores y que se la den a su familia, a sus amigos, que los abracen, que los amen hoy muchísimo, muchísimo, muchísimo y les dediquen tiempo de calidad. Los invito a que lo hagan, ¿vale? ¿Quién está conmigo? Un besito para todos, feliz domingo. ¡Mini! Muy bien, Mini. Mi amor, ¿y tú me quieres traer, por favor, a Florecita? ¿Me traes a Florecita? ¡A Florecita! ¡Gracias, mi amor! A Florecita, muy bien, gracias, gracias, mi amor. Ven, dáselo, mamá, dáselo, mamá. Ok, y ahora tráeme a Guagua. ¡Guagua! Tráeme a Guagua. Tráeme a Guagua, mami. Está en tus narices. ¡Muy bien! ¡Guagua! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!